Este macho saiga sabe lo que se necesita para captar la atención de las hembras, pues es momento de aparearse. Pero éstas le hacen trabajar para ello. Y si eso no es efectivo, tiene otras formas de impresionarlas. Un arbusto, muy mágico, ¿no crees? Pero cuando eres el rey de la sabana, siempre hay alguien esperando para reclamar tu corona. Esto podría ser una lucha a muerte. El 70% de los machos que huyen morirán. El macho mayor eventualmente comienza a tomar ventaja. Y con un último esfuerzo, ahuyenta al joven rival.